Está tirando de la misma manera En el centro, el cabezazo, la media vuelta, remate Ventancourt, gol, sí, 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 gol Gol Uruguayo Rodrigo Ventancourt Gol Uruguay Senares A los 7 minutos y medio, casi 8 Por arriba, llega el centro Hay un cabezazo Para mí de Seba Cáceres Captura antes que se vaya afuera, media vuelta Notable de Rodrigo Media vuelta fantástica de Ventancourt Para también rematar, escapar de la marca De Rolete, el remate, no, nada que hacer Nada que hacer para el portero Sanclar La media vuelta, la zurda Notable de Rodrigo Abre la cuenta Uruguay, abre el placar 8 y medio 1 por Uruguay, 0 para Canadá, ro, ro, ro Rodrigo Ventancourt, el autor de goles Golazo De Colaló Primera aparición de Cáceres en el ataque Ganando con comodidad en el juego aéreo Y después el sentido de ubicación de Ventancourt Es lo que más llama la atención Porque hace un control con una pierna Sabiendo que al arco estaba A la distancia que se imaginaba Porque cuando gira con el cuerpo Para definir con zurda Sabía que al pegarle de esa manera Darle cierta potencia La bola iba a entrar Arranca el juego Uruguay tranquilo Donde una pelota quieta Nos encamina a una victoria Fútbol por Carve Tempranit la tiene Darranca el temprano En el medio está Suárez Ay sí, 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 sí Gol, 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 gol Suárez, 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 suárez Gol Uruguay, Uruguay Lucho, lucho Interminable, interminable, interminable Interminable, gol Uruguay, Luis, Luis, señores Luis Suárez, interminable Llegó a 69 con la selección La jugada por derecha Arriba como un puntero Fue José María Jiménez Tocó al medio Define de pierna izquierda Lo empata Uruguay El interminable El luchador Que siempre tiene un capítulo más En los descuentos A los 47 y medio Llevando la definición a los penales Aquí está Uruguay Aquí está Suárez Estamos dos a dos Golazo De Cololó Yo creo que es un gol que lo gritaron Hasta los estadounidenses Que están en el estadio Era como el gol esperado De la Copa El gol que termina Con un abrazo enorme De Darwin Núñez a Suárez La definición de zurda Frontal En una jugada En la que increíblemente El que llega para descargar Y darle la asistencia Es José María Jiménez Uruguay levanta Lo que era una derrota parcial Suárez Vuelve a anotar Uno más Fútbol Por Carmen Totalmente habilitado Totalmente habilitado El barque Traza líneas De zurda Arriba Al ángulo Superior derecho Hacía un minuto y medio Había tenido el enganche Y el remate Que había tapado el arquero Y ahora Bueno Llegamos a El 2 a 2 48 y medio Esto todavía no termina Ganaba Canadá Por 2 a 1 Primero ganaba Uruguay Lo dio vuelta Ganaba 2 a 1 Ya apareció Lo interminable Luchó Para poner el 2 a 2 Ahora hay falta El tiro libre Para Canadá La mitad de la cancha No te apures A comprar tecnología inútil Para tu fin Vamos a los penales Con este resultado Señores Para definir el tercer puesto 2 para Uruguay 2 para Canadá Nos falta Ahí tiro libre Para el conjunto Canadá Y ence Suárez Suárez Apareció Suárez Para el 2 a 2 Cuando no Mira si no iba a aparecer En la Copa América Al menos en el último partido Por el tercer puesto Sí Pero le aparece siempre La parte por izquierda El centro contra el área Vázquez no da La arquero que sale La tiene Chino 49 con 20 Y ataca Uruguay Por izquierda La pelota azul Arca que pone Roger Para que corra Quique Corre Olivero La va a puntear Se le va a caer para afuera Hay pelota por Uruguay Rebotó la canadiense La meta para Suárez Pero del área Ya la tiene Luchó Y justito Pareció el arcano Era buena la intención De Quique Capuró Venía para Lucho La tiene Sinclair Te imaginás Un camping con glamour Sí Glamping En pizza pancha Valle del Lunarijo En parejo En grupo de amigos Disfruta de nuestra tipi Y carpas de madera La OCHS Y también tenemos lugar Para Turotor Home Villa Pancha Descansa distinto Informate VillaPancha.uy Ataca Uruguay Por derecha Lleva la pelota Valverde Viro Para suerte Dejo pasar Justo marca Sacando Richman Larié Se va a terminar el partido Lo vamos a los penales Ataca Canadá Va a cerrar por el fondo Cosima metiendo la pelota Atrás para el chino Rojet con el balón Le va a poner en largo Se termina Se termina Se termina Se termina Se termina Va a pintar Señores pintores Juez del partido Vamos a los penales Ganaba Uruguay 1 a 0 Lo dio vuelta Canadá 2 a 1 ¿Quién apareció? Lo descuento ¿Quién apareció en su zona? ¿Quién apareció en su zona de confort? Zona Suárez Apareció Suárez para el 2 a 2 Y ahora vamos a los penales Para definir quién es tercero En esta Copa América 20 a 24 Comenta Charquero Me preparo para la definición Independientemente del 2-2 Con el toque de la emoción Que genera ver a Suárez Haciendo un gol Uno de los últimos En una Copa América Uruguay fue un equipo Irreconocible hoy Lo único que tuvo De Uruguay De otros partidos Fue medianamente La rebeldía En los últimos 5 minutos Antes Un equipo que no parecía ser De Bielsa Sin línea de juego Sin dominio Sometido además A una selección canadiense Que estuvo llegando Cuantas veces quiso Hoy una mala noche De lo colectivo Diría que también Una mala noche En individualidades No es un equipo Hoy con figuras Y que bueno Que rescató El partido en el final Tenía todo para perderlo Porque la realidad De que Llega en el cierre Donde Uruguay había generado Otra jugada De manera previa Pero fue todo En un tramo Muy final Yo diría que Al final quedó Simplemente con esos Impulsos individuales El gol Llega de esa manera Llega con José María Jiménez No desbordando Pero agarrando la pelota Dentro del área Metiéndola Como si fuera Un puntero Y Suárez Tocándola Como si fuera Lo que siempre fue Un enorme definidor Pero fue pobre Lo de Uruguay Muchas veces hablamos Más de De la forma Del juego De lo que da Bielsa Bueno hoy Estamos hablando De un equipo Que no tuvo La línea de juego Ni el método Ni el plan Que suele tener El entrenador argentino Esto es lo que ha pasado El encuentro Igual termina Con un 2 a 2 Yo creo que En la historia De los Partidos Por un tercer o cuarto puesto Casi siempre hay goles En plural Y bueno Este no Digamos que no nos sorprendió De ese aspecto Lo que si yo creo Que terminó sorprendiendo Fue el nivel Que dio Uruguay Hoy muy lejos Un equipo fundido O apagado O fundido Definan como quieran Pero algo de eso hubo Falto de energía Y creo que a la larga Este equipo hoy Termina dando Una última Imagen Que seguramente No fue lo mejor Pero bueno A no dramatizar Nos preparamos Para este partido Sabiendo que el partido En si Valía poco Creo que los jugadores Lo disputaron De esa manera Vamos contigo Leo Que ya se viene El sorteo Está eligiendo Quien arranca Y el arco Y veremos después Si arranca Pateando Suárez o no Total import Tiene todo para jugar Surpresa Todo en placa De exilio Y para construcción De Inestil Freeming Piso flotante Similíricos Membranas asfálticas Y los rasos Y aberturas en PVC Total import 2.506-8845 La casa de la alfombra Lo mejor del mundo A sus pies Conocer la nueva Conexión 20-24 Y nuestra amplia Línea de piso Similíricos Manos Tiene problemas Tiene problemas de plagas Cucarallas Ratas, arañas Pulgas o polillas Para cualquier insecto Usa el chismo Lo mejor en insectos Si y dalla Toda plaga Que tengas en tu casa Fumigala Y mantener a raya Con un producto Chismo Calidad comprobada Bien señores Ya nos estamos Aprontando para los penales La imagen ahora En el monitor Para el arquero Sancler Allá va el chino Royete Va a comenzar A patear Canadá Esperemos quién es El primer ejecutante Del lingo canadien Se leó Probate queso Rayado artesano Ese quesito Es el más rico Es el mejor Para todas tus comidas Artesano es queso O conseguirlo Entiende inglesa Macro Disco de Bottas Y en los principales Comercios del país Se viene David Primero Y allá El chino Con Su botella Que está Oficiando a veces De trencito Como aquel que llevamos A la escuela Al liceo ¿Se acuerdan? Para hacer un poquito De memoria ¿Verdad? David se prepara Para el disparo Vamos a los penales Primero penal Para el canadien Va a pegar David Tengo tiempo Muñani La Fundación Celeste Y Cortiluz Juegan juntos Los próximos partidos Con cada compra En Cortiluz Aposadas A la Fundación Celeste Vamos Uruguay Visitanos en Daniel Muñez 2029 Comunicate al 2-401-41-88 Llegará el primer penal Para Canadá Allá el diálogo De Alexis Herrera Con el chino Para que no se adelante David que le va a pegar El chino Que con Brasil Nos atacó un penal Y bueno Tal vez en esta También Celuca Llegará David Para el primero Llegará Canadá Para el primer penal El canal deportivo En el aire Comienza la tanda Definitores Del tercer puesto Con gol de Suárez En el final El empate Llegamos acá Final del vía Al arco El gol de Canadá Uruguay El arquero De lo que se podía Imaginar el mismo Valverde Pero la exacta puntería Lo lleva a festejar Este gol Vamos Leo Problemas de humedad O condensación Marbex Tiene la solución Membrales asfálticas Impermeabilizantes Desarrollo Termacústica Hace aprecios Inverdibles 22-15-04-81 Marbex 60 años Al servicio De los uruguayos En general Flores 39-49 Ya viene Bombito Para el remate Llegará Bombito Para rematar Allá Rogetke Va a esperar La línea de sentencia Vamos en Carve de América Carve Departiva Con la definición Del tercer puesto ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué corre? El árbitro Y el asistente Con algún tema Con el arquero Sancler Agarró Claro Agarró La toalla Y el Y la carabaniola Que tiene Y se ve que la tiró Para afuera Detrás de los partiles De la estática Por eso la reacción De Rogetke Míralo Sancler Se quería hacer el vivo Hacia el huevo ¿Eh? Dale Sancler Pusiste mano nerviosa A tu compañero Que va a disparar Sancler Le va a pegar Bombito Le va a pegar Bombito Banderas Uruguayas Atrás del arco Del chino Rogetke Que quiere comenzar A lucirse En la tanda de penales Caras deportivas En el aire Llegará Bombito Le va a pegar el 15 Espera Chino Espera Chino Vamos Chino Vamos Chino Vamos Chino Le va a pegar Bombito Allá está el chino Mira Bombito Al de Canadá Un freno En el final Me parece que ahí Rogetke Ya había dado Había dado un paso Hacia la derecha Como que había tomado La decisión antes Y lo terminó llevando a Bombito A patear Sin tanta fuerza Sin tanta fuerza Y cómodo Leo Todos los repuestos Pero todos Están en Simaco Por eso contado Con todas las tarjetas De crédito Y con tarjeta Del banco Santander 25% De descuento Extra Hasta el 14 de julio Simaco repuestos Uno más Para atender Va Rodrigo Ventancur Para rematar A Rodrigo Es el mismo orden Por ahora Que contra Brasil Si no me equivoco Rodrigo Ventancur Primero futbolero Sí Creo que sí Llegará Lolo Sí Sí Claro Viene Rodrigo Va Uruguay Gol Lazo Martina Hizo subir a la pelota La hizo subir Contra un ángulo La verdad que El arquero aparte No logró ni siquiera Mirarla Porque había elegido El otro palo Leo Vamos Uruguay A llenar el carrito De goles Vamos Uruguay A llenar el carrito Al macro mercado Con el tema Comprápenos Para acá Macromercado Negocio El tercero Siempre se dice Que comienza a definir La serie Este muchacho Convirtió En el partido Le va a pegar la pelota Coné Ismael Coné Que había marcado El empate Transitorio Pero 1-1 Cuando Ventancur Ponía el 1-0 Lo de vuelta Debe Y lo empató Él Lo empató Luis Suárez Señoras y señores En el final Llegará ahora El remate De Ismael Coné Atención Llegará Coné Para Rematar Allá va el 8 Viene Coné El remate El remate Chino 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 Tapa bien Juntas al poste Derecho Fue lento Con varios frenos Antes de patear Y Rochette Salva su palo Derecho Otra vez Una atajada En la tanda Bueno Ahora tiene la chance Uruguay De pasar al frente Señoras y señores Llegará el remate Vamos a ver De quién Dale lío Tapa Rochette Hidrator Superhistros industriales Número uno En el país Especialistas En mangueras Caldas Y conexiones Industriales Hidrator Lidera en confianza A 45 años En su servicio Personalizado 40 casi calicia 2908 58 74 Hidrator Llega el cocho El tercer penal Para Tarraje Ya viene Cocho Cocho Older Uruguay Para la calidad Que tiene Puede sorprender Que haya elegido El medio Pero bueno También En el razonamiento Demuestra que es brillante La Tarraje Porque después De haber errado Un penal Lo lógico De un arquero De ese equipo Arriesgue Arriesgue tirándose Hacia algún costado Fue por la segura Y no pasó Project Proyectar tu nuevo hogar Multicontainer Lo hace posible Contamos con una amplia gama De diseños Servicios Habitables Pensando para la comodidad De tu vivienda Multicontainer Tu proyecto Nuestro compromiso Pedro Berno 1035127066712 Multicontainer.com Se va a pegar Conier a la pelota Llegará Matius Conier Allá se acomoda El chino Roger Bielsa está nervioso Llegará Conier Para rematar Está ganando Uruguay Por 3 a 2 Viene Conier El cuarto penal Para que no da El disparo Golazo Lo rompió el arco Si Aunque Rochette Tenía buena info Donde iba la pelota Tampoco Ron esta Fue hacia el mismo palo Toma altura la pelota Pero es esa mezcla letal De altura y fuerza Que hicieron que No llegara el arquero Vamos El técnico pide un cambio Esto para ver también Cambiar Ese cafecito Por un buen café Café Bahía Café, café Tiene Luis Suárez En el cuarto penal Señores Llegará El cuarto penal Pero Uruguay Ole, ole, ole Lucho, lucho En la tribuna Se percibe en el micrófono Ambiente de Carve Deportiva Le va a pegar la pelota Suárez Llegará Luis Para el cuarto penal Queremos seguir arriba En la definición Viene Suárez Tremendo Es un penal Que A ver Yo creo que es hasta emotivo Otra vez Que Suárez haga un gol Es mucho más importante Perdón Con todos los demás Que lo haga otro Anota un penal Imagínense En el peor escenario Si no lo hubiera hecho Lo que hubiera quedado Como sensación Por suerte Lo anota Y Uruguay Ahora está A una atajada O a un gol De ganar este juego Se viene Alfonso Davies Se viene Alfonso Davies Señores, Uruguay Se puede quedar tercero Si es que marra Este muchachito Va a Canadá Por el quinto penal 4 a 3 arriba El equipo ser este 4 a 3 arriba Uruguay 4 a 3 arriba Uruguay El chino Tapa a Oesterra Viene el disparo Pego de la risultad Ganó, ganó, ganó Ganó Uruguay La pinchó La pinchó Davies Terminó Ganando Uruguay Por 4 a 3 Ganó Uruguay Por 4 a 3 El tercer Gastos Uruguayo Quiso cancherear El capitán De Canadá Pinchando la pelota Sobre encima Del chino Roger Que lo van a abrazar Todos Uruguay De esta manera Termina ganando El partido Por Perales En los 90 Fue 2 a 2 En los penales Fue 4 a 3 Para nosotros Terceros En Copa América Dale Martínez Y se fue a buscar La pelota Suárez Y se la quedó Y está bien Yo te diría Que es más importante Que acabamos de ver El último partido De Suárez En una Copa América Que el resultado Y que El cierre De la competición Es como que Hay casos Que son muy Que están muy Por encima De algo Puntual Ver a Suárez No lo sabemos Todavía Si es el último partido Con la selección O no No lo sé Digo Venimos de una etapa En la que varias Figuras de la selección Han optado Por retirarse Del equipo Y yo no sé Que decisión Va a tomar Suárez Lo que sí sé Que hoy Es la última Posibilidad De Copa América Que tenía Y bueno Y más allá Del destino Yo creo Que la jugada Lo llevó Otra vez A demostrar Que siempre Suele estar Bien posicionado Se liberó En una posición De número 9 Le dieron una oportunidad Y él volvió A torcer Un resultado Lo que vale También Para un goleador Goles a veces Que cambian O que modifican Resultados De número 10 Conexs Tres 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 Tres